República Dominicana Hoy es día de regocijo Estamos hoy de fiesta, gocemos los hermanos Yo quiero ver las manos arriba, 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 arriba Dejando los rencores, todos en amistad Hoy es día de regocijo Hoy es día de regocijo Hoy es día de libertad Y hoy es día de regocijo Hoy es día de libertad Porque hoy es día Hoy es día de libertad Hoy es día de regocijo Hoy es día de libertad Viva la fe, vive la esperanza, vive el amor Quiero escucharlo Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Que viva Cristo, que viva Cristo Que viva el rey Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Que viva, toda la iglesia avisa fuerte Que viva, que viva, que viva, que viva Que viva, que viva, que viva Levante la bandera de República Dominicana Levante la mano, levante Yo siento a Dios aquí Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Que viva, viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Que viva, todos juntos, todos juntos Que viva Cristo, que viva, que viva Que viva, que viva Cuando saben que eres el rey de la República Dominicana Levanta la mano, levanta tu mano Que viva Cristo Se mueve la mano de Dios, que su palabra invita Se mueve la mano de Dios Que su palabra invita Y todo es posible Si puedes creer Porque todo es posible Si puedes creer Se mueve, se mueve, se mueve todo Se mueve, se mueve, se mueve Y dice Con, con, con poder Con, con, con poder Se mueve la mano de Dios Con, con, con poder Con, con, con poder Se mueve la mano de Dios Justo para invita Se mueve la mano de Dios En su palabra y mira Si puedes creer Todo, todo, todo es posible Si puedes creer Se mueve, se mueve ¿Cuánto saben que se está volviendo aquí? Se mueve, se mueve, se mueve con poder ¿Cuánto saben que se está volviendo aquí? Se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve con poder Con, 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 con poder Con, 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 con poder Con, con, con poder, se mueve la mano de Dios Con, con, con poder, con, con, con poder Con, con, con poder, se mueve la mano de Dios Levante sus manos y alabarán Que alabarán con Dios a todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque ya han oído Ay, 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 y cantarán Dígalo Que alabarán con Dios a todos los reyes Que se escuche en el estallo, mi pito Porque ya han oído Lo dicho, vengo acá Y cantarán de los caminos que yo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en sus caminos Porque Jehová atiende al unirte Más mirarte lejos al antiguo Dígalo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en sus caminos Porque Jehová atiende al unirte Dígalo Dígalo Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva Cristo Yo no sé si te puede saltar Vamos, 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 vamos Que viva Que viva Que viva Cristo Que viva Cristo ¡Dale un grito de júmila! ¡Aleluya! ¿Dónde está la iglesia que vino a adorar al Señor? Con mis manos y mi vida te alabo Señor Te alabo Señor ¡Viene! Con mis manos y mi vida te alabo bendito Señor Con mis manos y mi vida te alabo Señor, te alabo Señor Con mis manos y mi vida te alabo bendito Señor Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí Porque tú has sido precioso para mí, por eso te alabo Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Cuantó el número, cuantó el número de los enemigos De los que alababan al Señor Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Grito de victoría ¿Cuántos creen que hay poder en la sangre de Cristo? ¡Cándalo! Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre de Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió Y hoy amor, amor, sin igual amor en Jesús que murió Resucitó Resucitó Hay poder, amor, amor, sin igual amor en la sangre de Jesús En la sangre de Jesús, en la sangre de Jesús En la sangre de Jesús Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Con alegría de corazón Con alegría de corazón Como el que va con la flauta Al poderoso de Israel Cerebraremos su poder El poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel El poderoso de Israel Y de los ojos de los cielos se abrirán Ellos verán, los oídos de los oídos los oirán El cojo saltará con mis almas Y la lengua de los mudos Abrará ¡Eres todopoderoso! ¡Cuántos gritan fuerte Aleluya! ¡Eres todopoderoso! Y eres todopoderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todopoderoso Eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Lucha Cantamos de tu bondad Señor Te amo Dios Tu amor nunca me falla Ni existir en tus manos estar Desde el momento en que Hasta el anochecer Yo cantaré de la bondad de Dios Si tú cantas de la bondad de Dios Alza en tus manos y vibra Yo amo tu voz Me has girado por el fuego Y en tus cerca estás Y en la oscuridad Y le reconozco Mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada miel Yo cantaré, yo cantaré De la bondad de Dios En mi vida he nacido tan fiel En mi vida he nacido tan fiel En mi vida he nacido tan fiel En mi vida he nacido tan, tan fiel Con mi ser, con cada miel Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Fidelidad sigue, perseguiéndome Tuo lo que soy, pero creo yo A ti, perderte Fidelidad sigue, perseguiéndome Fidelidad sigue, perseguiéndome Fidelidad sigue, perseguiéndome Todo lo que soy, pero creo yo A ti, perderte Fidelidad sigue, perseguiéndome Fidelidad sigue, perseguiéndome Mi vida, que mi vida ha sido Tan, tan fiel Con mi ser, con tu alma Tengo, yo cantaré Del agotor de Dios Yo cantaré Del agotor Cuantos cantan de su bondad Yo cantaré De la bondad De Dios Yo cantaré De tu bondad Oh, oh, oh Persiguiéndome Oh, oh, oh Gracias porque tu fidelidad Nos persigue, nos persigue Nos persigue, tu fidelidad sigue Perseguiéndome Oh, oh, oh Gracias por ver el video.